Ahora te tomo lección Queridas amigas y amigos del Club del Whisky Ushuaia Hoy estamos en Ayacucho, provincia de Buenos Aires con Neshi ¿Cómo estás Neshi? Muy bien, muy bien Una de nuestras fans internacionales, digamos Neshi es mi abuela Y hoy vamos a compartir un whisky, a charlar un ratito y a hablar con todos los amigos Hoy estamos tomando el Jameson Black Barrel Que es uno de mis preferidos y ya han visto otros videos donde lo charlamos Pero quiero hablar de otra cosa, no de Jameson Black Barrel, sino de Cardu Aprovechando que estamos acá con Neshi, quería contarles un poco de Cardu Neshi, Cardu es una destilería que está en la región de Speyside, en la Highland, en Escocia Una de las regiones donde hay más destilerías afincadas en el mundo Y que como característica tienen unos whisky muy frutados y aromáticos Y en este caso son unos singles más de excelente calidad Y elegimos Cardu, elegí Cardu porque Cardu tiene una historia que es muy curiosa y que está muy buena Y que está relacionada con el rol de la mujer y como el whisky desprecia por ahí un poco a las mujeres Y en realidad termina siendo en muchos casos el corazón del club, del whisky y de la vida también Y esta es una buena oportunidad para resaltarlo Cardu se fundó en 1811 En 1811 destilaban en forma ilegal Recién en 1824 Escocia empezó a otorgar las licencias para poder destilar y vender whisky en forma legal Y la característica que tiene es que Cardu fue dirigido, fundado e impulsado por una mujer que se llamaba Helen Cumming Y que era la encargada de hacer la mezcla y destilar el whisky La curiosidad es que ella, estamos hablando de una época donde estaba prohibido la destilación Sin contar todas las prohibiciones que tenían las mujeres en general Y ella destilaba, pero los cobradores de impuestos creían que el que destilaba era su marido John Entonces cada vez que llegaban los cobradores y los encontraban destilando Lo metían a John preso porque no creían que sea Helen la que en realidad estaba destilando Y Cardu tiene algo muy lindo que está relacionado con este rol Porque aparte, después de que Helen murió, su nuera, que se llamaba Elizabeth Continuó con el mercado y con la destilación Y en la actualidad, Maureen Robinson, que es la master destiler Continúa con ese legado de mujeres destilando y eligiendo qué productos hacer y cómo hacerlos Cardu también tiene en su botella una chica que tiene una bandera Y que está relacionado con que por la ubicación de la destilería Que era en una parte alta de una montaña Cuando Helen veía a los cobradores de impuestos acercarse Alzaba la bandera y enarbolaba la bandera roja Para que todas las destilerías que estaban atrás de ellos Sepan que venían los cobradores de impuestos y vayan avisándose y cerrando la operación para que no los agarren La verdad que es una historia que está muy buena y que tiene que ver mucho con eso Y qué mejor oportunidad que Neji, que tiene seis hijos Sí Docente en el campo Y con 30 años de docencia en zona rural Sí Contanos Y qué sé yo, qué te puedo decir, qué fue lo mejor que me pudo pasar ser docente Y con más razón en zona rural Que ahí es genuina la gente Es amigable, comprensiva, respetuosa Eso es muy importante Y sí Y estamos hablando de Provincia de Buenos Aires En el interior En una época donde no existía más comunicación que la que podía existir de persona a persona Sí En el momento como se podía Sí Y con un esfuerzo muy grande también para trasladarse hasta la escuela Claro Y yo me quedaba toda la semana con, como bien dijiste vos, con mis seis hijos Toda la semana en la escuela Con estufa a kerosene Cocina a kerosene Farro a kerosene Y lo que implica cuidar a los seis niños Más la escuela Que yo era la directora de la escuela Y realmente no tenía un vehículo Porque en ese momento tenían un solo vehículo para los dos, para mí Y para mí Y yo lo necesitaba para trabajar Me llevaba, yo me quedaba Y bueno, y a veces ahora miro para atrás y digo ¿Cómo pude hacer semejante barbaridad? Porque ahora no me muevo sin el celular Aislado totalmente En el campo hubiera venido bien un buen whisky para terminar la noche Ahora bueno, estamos tomando este Ella obviamente no lo conocía Yo le traje la copita del club y les expliqué cómo degustarlo Y ahora quiero que tomes un poquito y que nos cuentes un poquito qué te parece Sé cómo lo sentís Es muy rico y muy suave Es muy rico y muy suave Este whisky es mi preferido para el inicio en el mundo del whisky Siempre que alguien me pregunta con qué whisky puedo empezar a tomar whisky Le recomiendo este porque es dulce Los aromas y los sabores se perciben El alcohol no te invade y como vos decís es muy rico Tiene frescura Es un excelente, excelente producto Y representa un poco esto de compartir un momento y una charla A través del whisky Que es otro mensaje que siempre queremos dar del club La idea no es venir a emborracharse Sino a compartir un momento alrededor de una bebida Que como vimos recién tiene un montón de historias Y que dispara un montón de recuerdos y de anécdotas Y sensaciones Exactamente Neji, algo para despedirte de todos los amigos de Ushuaia, Río Grande, Tolwin Y del país Algo que les quiero decir Ya voy a ir a Ushuaia y me voy a ir al club del whisky La vamos a tener ahí, primera fila de los eventos Te vamos a hacer pasar y tal vez tengas que hablar No sé Capaz que después de hoy hasta tengas que dar la degustación vos No, ya hay mucho Para terminar en Escocia cuando brindan Utilizan una frase que quiere decir a vuestra salud Y que en gaélico se pronuncia Sláncheva Y nosotros siempre todos los encuentros del club cuando terminamos Levantamos la copa y decimos Sláncheva y brindamos Y hagámoslo Sláncheva Gracias a todos por estar del otro lado Gracias Neji Gracias a todos por la oportunidad Un placer poder mostrarte al mundo con orgullo Y demostrar que no solo que no hay edad para tomar whisky No hay sexo para tomar whisky Si no hay que tener ganas y disfrutar Nada más Y nos tomamos este tremendo whisky Que es muy rico Que es muy rico No hay que tener ganas y disfrutar al mundo con orgullo